Salud Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tuve, duro mi corazón, duro mi corazón, y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, cada vez no sé, para no llorar más No volverás a llorar, por una decepción Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, y no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer, y ahora que me abandonaste, y ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor, mientras tú y mientras a mí Fuiste tú, que me enseñó a amar, y hoy con tu traición, ya me di odiar, gracias a ti Porque tienes corazón de piedra mi amor Quisiera no sentir, quisiera no sentir, quisiera no sentir, no sentir nada Quisiera ser de piedra, quisiera tuve, duro mi corazón, duro mi corazón, y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, cada vez no sé, para no llorar más No volverás, no volverás, por una decepción Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, y no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer, y ahora que me abandonaste, y ahora tú te vas ¡Fuente, chicas! ¿Qué más que sigue? ¡Zoom! 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 Saben y odian Gracias a ti Que más que sigue Canta con el nivel feliz Pues es tú Que me enseñó a hablar Y hoy con tu canción Ya me di odiar Gracias a ti Un abrazo para los amigos de Guaraz Para Carla, para José, para Lidia Un abrazo para todos ellos Vamos a ir bailando, así gozando Para el Instituto, la gente de Instituto Amonga La gente de Goma, un abrazo, me beso La gente de Goma Un abrazo para todos ellos